La vacuna del COVID cualquiera de las que existen actualmente no están contraindicadas, no están desaconsejadas en las personas con alergia ni con anafilaxia, ni con alergia a la LTP, ni con ningún tipo de alergia. Obviamente la única contraindicación es si uno tiene una alergia a un componente lógicamente de la vacuna, pero cuando hablamos de alergias generales, alimentarias, alergias respiratorias, ninguna vacuna está contraindicada en estos pacientes. Eso sí, la única cosa que estos pacientes una vez reciben la vacuna, por precaución, se les recomienda que estén 30 minutos, 45 minutos en observación después de la vacuna, en lugar de los 15 minutos habituales que suelen esperar el resto de las personas que no tienen problemas de alergia. Lo que estamos viendo es que el riesgo de hacer una anafilaxia, una reacción alérgica con una vacuna del COVID, ese riesgo es similar al que tenemos cuando nos ponemos la vacuna de la gripe o cualquier otra vacuna. Por tanto, no hay que tener ningún tipo de precaución específica, ni con ninguna vacuna en particular, ninguna marca en particular, ni en general con la vacunación para el COVID.